Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Valentina vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Valentina, serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Valentina vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Valentina Buenas fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Valentina vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Valentina Buenas fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad